Hola hola bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos camarones salvajes del oeste super fáciles y bien riquísimos no te pierdas el paso a paso y comencemos por aquí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar necesitaremos 3 libras de camarón de la medida 31.50 harina los chiles banana mayo chiles en vinagre mantequilla garlic herb es de esa mantequilla la que vamos a usar pimientos rojos aceite sazonador all bay así como la buttermilk ahora si habiendo dicho todo lo anterior vamos a ponernos a picar el pimiento rojo porque lo vamos a poner a cocinar yo por aquí lo he picado en cuadritos pero tú también lo puedes picar de la medida de tu preferencia y si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal cocina latina con blanca aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial y bueno por aquí vamos a medir la buttermilk le vamos a colocar esta medida porque no necesitamos mucha buttermilk a continuación le vamos a agregar unas cucharaditas del sazonador all bay para que de esta forma nuestros ricos y deliciosos camarones salvajes estilo del oeste nos quedan pero bien riquísimos y como puedes apreciar yo por aquí solamente le he agregado una cucharadita de este sazonador all bay lo vamos a revolver muy bien en nuestra cacerola para que de esta forma se integre muy bien este sazonador y una vez que hayamos revuelto muy bien este sazonador con la buttermilk le vamos a agregar nuestros camarones de nuestra preferencia y los vamos a revolver muy bien para que se salprecen y de esta forma queden pero bien riquísimos créanme que estos deliciosos camarones salvajes estilo del oeste van a quedar súper deliciosos siguiendo este procedimiento porque todos en esta casa están encantados cuando lo preparo y se nos acaban bien rápido y por aquí ya han pasado cinco minutos de que han estado hirviendo estos pimientos rojos ahora si pasaremos en nuestro contenedor de nuestra preferencia vamos a colocar medio frasco de estos chile banana mayo que están bien riquísimos y bueno como puedes apreciar yo por aquí voy a colocar unos pocos así como también el chile en vinagre pero también si tú gustas agregarlos todos eso está bien ya hasta tu gusto a tu preferencia yo por aquí solamente medio frasco es el que voy a agregar te invito a que me comentes en los comentarios cómo tú preparas estos ricos y deliciosos camarones salvajes estilo del oeste súper riquísimos y bueno por aquí estamos colocando el vinagre y nos vamos a ir a donde estamos escurriendo los pimientos rojos por aquí también te muestro que le vamos a dar una enjuagadita para que no queden muy picosos pero por aquí yo si los estoy enjuagando ya que si me gusta enjuagarlos pero también a veces los he hecho sin enjuagar y nos quedan bien riquísimos además de que conservan este sabor acidito de toda la mezcla de estos chiles que le hemos agregado bueno los vamos a dejar por aquí que se escurran y pasaremos con nuestro siguiente paso que vamos a agregar harina en nuestro bol de nuestra preferencia para posteriormente agregarle los camarones bien escurrido que le hemos estado escurriendo los vamos a estar moviendo por aquí o también con las manos eso es como tú gustes y ya a continuación con nuestras manos limpias los vamos a estar sacando para posteriormente ir a colocarlos en nuestro sartén precalentado que ya tenemos que tener calentando nuestro aceite también te menciono que esta forma de hacerlos también tú los puedes hacer a la plancha por aquí yo los cocino a veces fritos o a veces también en la plancha y una vez que los tengamos muy bien enharinados los vamos a sacudir por aquí para removerles muy bien el exceso de harina y a continuación pasaremos a agregarlos en el sartén que te he mencionado por aquí como puedes apreciar ya se miran bien ricos y miran bien deliciosos también te voy a mostrar en la forma en que se cocen estos camarones yo por aquí a mí me gusta darle tres minutos para que se cocinen bien esta es la forma en que los camarones se cocinan apropiadamente y no quedan crudos ya que sabemos que los mariscos son un poco delicados recuerda que con esta porción te alcanzarán para seis porciones individuales porque estamos usando tres libras de camarones pero también eso ya va a depender depende como a ti te gustaría hay personas que les gusta mucho el marisco o también si lo puedes usar tú sabes ampliarlo más o disminuirlos esta receta esto ya va a ser a tu gusto y a tu preferencia y si te está gustando esta receta no olvides regálame un like comparte en tus redes sociales para que todos preparen y disfruten estos ricos y deliciosos camarones salvajes estilo del oeste que están riquísimos y bien súper fáciles de preparar y como puedes apreciar por aquí también yo estoy moviendo esta cámara rápido para que se corra más rápido el vídeo pero tú si los tienes que demorar cocinar muy bien por tres minutos para que de esta forma tus camarones salvajes de estilo del oeste te queden pero bien delicioso te invito a que me comentes en los comentarios qué te pareció esta receta o de qué otro tipo de receta te gustaría que preparemos la próxima semana ya que como sabemos a mí me gusta compartir cada receta que está hecha a mi estilo me gusta compartir como yo en mi casa los cocino y lo preparo y mira como puedes apreciar por aquí ya están listos ya han pasado los tres minutos y ahora sí los estamos sacando pero pues también como puedes apreciar yo no tengo el cucharón especial para estar sacando estos camarones yo estoy usando este que tenemos a la mano bueno ya sabemos que a veces trabajamos con lo que tenemos en casa y de esta es la forma en que a mí me gusta compartir bueno también te menciono que por aquí yo estoy friendo los camarones poco a poco ya que no estoy aventando las tres libras enteras a este contenedor he ido sufriendo los camarones tú sabes de puños en puños ya iba a ser a depende como tú lo vayas haciendo si te gusta aventarlo bastante si tú tienes un contenedor más grande o un contenedor más pequeño eso ya va a ser a tu gusto o a tu preferencia mientras tanto por otro lado con nuestros chiles escurridos los vamos a colocar en una bolsita ziploc porque posteriormente le vamos a agregar una cucharada de mantequilla de la que te mencioné esta mantequilla también puede ser a tu gusto por aquí yo estoy usando esta mantequilla garlic herb también tú puedes usar solamente la mantequilla de ajo o la mantequilla garlic butter como le conozcas también si no la puedes alcanzar simplemente puedes mezclar tú sabes unas cabezas de ajo revueltas con mantequilla para que de esta forma obtengan este sabor bien rico y bien delicioso como puedes apreciar por aquí yo le estoy colocando las cucharadas que te mencioné posteriormente nos vamos a ir al micro y lo vamos a dejar para que se derrita muy bien y de esta forma nuestros camarones salvajes estilo del oeste queden pero bien ahora sí teniendo nuestros camarones ya bien fritos le vamos a colocar estos chiles ya la mantequilla derretida que te mencioné es muy importante que se los agreguemos tú sabes caliente saliendo bien de la lumbre tanto los camarones como los chiles para que obtengan este sabor tan rico y tan delicioso que te he mencionado realmente vale la pena intentar hacer estos camarones salvajes estilo del oeste porque van a quedar pero para chuparse los dedos te invito a que me comentes en los comentarios qué te parecen si eres amante de los camarones o simplemente los quieres probar o ya los has probado como los hacen en los restaurantes tú sabes realmente siguiendo este procedimiento saben riquísimos y son súper fáciles de preparar te invito a que me comentes en los comentarios qué te pareció esta receta te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho no olvides regálame un like y comparte en tus redes sociales no olvides te veré en un próximo vídeo bye bye